El recuerdo de aquellos jóvenes soldados, nos convoca cada 2 de abril para agradecer su gran entrega y reconocer a sus familiares. Nos acompañan en este acto el señor Intendente, Ingeniero José Castro, Presidente del Honorable Consejo Deliberante, el señor Horacio Bamba, concejales, consejeros escolares, autoridades municipales, ex intendentes, autoridades eclesiásticas, padre Ezequiel Piccioni, ex combatientes de Malvinas, fuerzas policiales, cuerpo simbólico colorado del monte, fuerzas vivas de la comunidad y vecinos. La jefa distrital, Patricia Ojeda, no pudo asistir y nos envió una carta. Al señor Intendente Municipal de Monte, Ingeniero José Castro, De mi mayor consideración, por medio de la presente, deseo enviar un afectuoso saludo en esta fecha tan sentida para nuestra memoria histórica, el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas, y por su intermedio, hacerlo extensivo a toda la comunidad de Monte. Razones de fuerza mayor me impiden estar en el distrito en el día de la fecha, pero los acompañaré con un profundo respeto y la profunda reflexión que la fecha amerita. Sin otro particular, envío un afectuoso saludo, Patricia Ojeda, inspectora jefa distrital. El señor Intendente, Ingeniero José Castro, acompañado por quienes lucharon para hacer flamear nuestra bandera en Malvinas, procederán al alistamiento del pabellón nacional. Gracias. 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 Invitamos al señor Intendente y a los excombatientes que se encuentran presentes a colocar la ofrenda floral en el monumento a los héroes de Malvinas. Nuestros héroes de Malvinas son Néstor Ramos, José Luis López, José Luis López, Hugo Rizzoli, Alfredo Chiesa, Daniel Alanis, José Zarzoso, Luis Villar, Ernesto Ponce, Adam Stadler, Edgardo Vivas, Sergio Gómez, y Fabián Pesiconi. Eusebio Ramos también nos acompaña hasta presente hoy. Invitamos ahora al padre Ezequiel Pichioni a dar su mensaje. Buenos días. Los invito a que hagamos una oración. Primero que nada por los caídos en Malvinas. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cada uno se une desde su creencia, desde su credo. Todos nos unimos para pedir por ellos. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz que no tiene fin. Que el alma de todos los caídos, hermanos nuestros en Malvinas, por la infinita misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Pensaba, personalmente, me siento honrado de poder estar acá. Cuando se estaba dando la batalla de Malvinas, prácticamente yo recién nacía. Me siento muy honrado de poder estar con todos los que reconocemos como nación, como héroes. Y que además son de nuestro pueblo. Y también los quiero invitar a que cada uno, desde donde crea, podamos rezar por ellos. En esta mañana. Y pensaba que... Que también cuando... Recuerdo que toda mi educación, la primaria, la secundaria, prácticamente... Anoche me estaba acordando de eso. Malvinas pasaba desapercibido. Se le daba mucho más importancia a otras cosas que a Malvinas, ¿no? Y la verdad que es una alegría que como nación, sobre todo en esta época de... De individualismo. Y donde estamos siendo testigos a nivel nacional e internacional. De egoísmos y luchas bastante mediocres. Poder nosotros recordar y hacer memoria de esta lucha común, jugándose la vida por la nación. Por eso, me parece que ellos, sin palabras más que agregar, ellos son el testimonio que vale la pena hoy recordar y tener presente como nación. Le pedimos a la Virgen de Luján por ellos y que esta lucha no haya sido en vano, sino que también en este momento nos dé ánimo para unirnos como nación. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, especialmente sobre todos nuestros héroes de Malvinas, sus familiares y sus seres queridos. Amén. Hacemos un minuto de silencio en memoria de los excombatientes que ya no están con nosotros, Edgardo Vivas y Sergio Gómez. Amén. 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 En representación de todos ellos nos dirige la palabra el señor Hugo Rizzoli. Bueno, como es democracia me dijeron a mí para que hablara. Nunca preparamos nada, siempre tratamos de decir lo que en ese momento sentimos porque nos parece que es lo más autente. Desde ya agradecer a Jo, a todos los concejales, a Sandra, que han luchado mucho por Malvinas también, y a todos ustedes que siempre nos acompañan en estos actos que a nosotros nos hacen muy bien, la verdad. Muchas veces decimos que no, que no nos importa, pero la realidad es que sí que nos importa. Sentirnos acompañados es algo que nos hace muy bien. Mientras estaba escuchando el himno, estaba mirando casualmente cuánta gente que nos ha acompañado durante estos años y que hoy no están. Seguramente nos están acompañando de algún otro lugar. A todos ellos, a la familia, no los quiero nombrar porque seguramente me voy a olvidar de alguien. Muchas gracias. Este año, sobre todo el 20 y parte del 21 ha sido muy duro, para todos sigue siéndolo, han fallecido muchos amigos nuestros y nosotros también hemos tenido la mala suerte de que un amigo haya perdido a su señor. Y sí, que nos afectó a todos. Bueno, hoy como todos de abril, venimos a honrar a nuestros héroes, a nuestros muertos, a los 640 argentinos que murieron defendiendo nuestro territorio. Ellos, ellos son realmente los héroes, ellos quedaron, ellos tenían proyectos. Nosotros tuvimos la suerte de volver, de formar familia, ellos no. Por eso, les pido a todos, sobre todo, hay pocos chicos, pero a los chicos que sigan malinizando, que no se olviden de los excombatientes que murieron. Porque así los van a tener siempre presentes y no los vamos a olvidar. Hay un dicho que dice, prohibido olvidar. Y eso es lo que les pido. Gracias. Invitamos al señor Intendente, Ingeniero José Castro, a dar su mensaje. Muy buenos días, señores excombatientes, familiares de soldados caídos. Señor Presidente del Honorable Consejo Deliberante, concejales, exintendentes, funcionarios municipales, consejeros escolares, al Cuerpo Simbólico Colorado del Monte. Y a todos los ciudadanos montenses que nos acompañan hoy. En primer lugar, quería pedirle disculpas, más que nada a los excombatientes, a sus familiares, de no haber podido hacer el reconocimiento del año pasado, por cuestiones que todos conocemos de estar atravesando esta pandemia, que tanto nos duele, tanto nos ocupa y nos preocupa. Pero creo que vale la pena pedir disculpas de no haber podido hacer el reconocimiento que ustedes se merecen. No lo pudimos hacer el año pasado, este año pudimos retomar actividades con protocolo. Y ojalá que el año que viene tengan también ya como corresponde, que se pueda hacer masivo y que pueda ser más abierto a la comunidad montense. Sinceramente, el año pasado no hemos vivido este tipo de actos protocolares, pero por lo poco que me ha tocado vivir desde que arrancamos nuestra gestión municipal, siempre este acto ha sido el más emotivo. Sin desmerecer la importancia que tienen los demás actos patrios y con los recordatorios de nuestra historia, por supuesto, como Argentina, creo que este es el acto más emotivo para todos nosotros. Yo no soy alguien que tenga una memoria demasiado amplia, pero sí no me voy a olvidar nunca cuando en el año 82 estaba en segundo grado de la escuela número uno. Y en esa edad todos los alumnos llevábamos alimentos contentos, gustosos, que nos hacían llevar alimentos no perecederos para que fueran entregados a los soldados que estaban combatiendo en Malvinas. Y eso es un recuerdo que no lo vamos a olvidar nunca. Más allá de que después, lamentablemente, la historia marca que por ahí esos alimentos, lamentablemente, a veces no llegaban, pero bueno, eso queda en parte de lo triste también de la historia. Decía que es el acto más emotivo, por lo menos para mí, creo que para todos, porque además, retomando un poco las palabras del Padre Ezequiel, el egoísmo que vivimos todos, la velocidad con la que vivimos todos, la ambición de poder con la que tenemos o que convivimos a veces, nos hace perder de vista las cosas que nos unen. Y particularmente Malvinas y el acto heroico que hicieron todos estos hombres es algo que nos une. Y ojalá encontremos ese camino, ¿no? De encontrar cosas que nos unan para beneficio no solamente de los montenses, sino de nuestra querida Argentina. Y eso es lo más importante del reconocimiento de Malvinas. Es lo único que nos une como argentinos. Hasta inclusive, por ahí decimos a veces que el fútbol o la selección nos une. Yo creo que Malvinas es lo único que nos une a todos los argentinos. Así que los invito, desde mi lugar, a hacer todo lo posible para encontrar esa unión. Y los invito a todos a que por ahí podamos emprender ese camino de la unión de los argentinos que tanto nos falta. Por último, el homenaje más querido a todos ustedes, a sus familiares, a los que no están. Mi afecto especial a la familia Gómez porque tengo un amigo muy especial también dentro de esa familia. Así que el más sentido recuerdo a los caídos también. Y por supuesto a todos ustedes porque son héroes. Son héroes de monte, son héroes de nuestra Argentina. Y por supuesto que el desafío es que nunca se olvide. Esas batallas, esa... Esa garra que le pusieron, la hablábamos recién previamente en un encuentro que tuvimos. Y creo que eso no se va a olvidar. Y el desafío de todos nosotros como Montenses, para los que vienen detrás nuestro también. Nosotros, yo estoy circunstancialmente en este lugar. El desafío es que esto no se olvide. Los héroes son ustedes y, bueno, viva la patria y por supuesto, no estuvo bien la guerra, pero tampoco vamos a dejar la bandera bien en alto de recuperar nuestras queridas Islas Malvinas. Muy buenos días, muchas gracias. Las Islas Malvinas son un elemento central en la construcción de la identidad argentina. Su simbolismo excede la forma de archipiélago y alcanza una dimensión histórico-cultural que cincela el sentimiento y la razón de todo aquel que se diga argentino. Las Malvinas se tornan presentes en un mar de cotidianeidad, de calcomanías, tatuajes, canciones, remeras, monumentos y héroes caminando entre nosotros, que nos interpelan y nos recuerdan que las Malvinas son argentinas y que son una cuenta pendiente de nuestro pueblo. Invitamos a todos los presentes a que nos acompañen hasta la ruta número 3 frente a la terminal de Omnibus para realizar el descubrimiento del cartel indicatorio de la distancia que separa nuestra ciudad de las Islas Malvinas. Luego de ello, los esperamos en la explanada de la municipalidad, donde tendremos una charla abierta con los excombatientes de Malvinas. Muchas gracias. 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 Gracias.